Moradores del sector Olimpia de esta ciudad exigen a las autoridades del gobierno a que vayan en su auxilio, ya que cuentan con una cañada que está provocando enfermedades a los moradores. La información la ofreció la señora Ana Suárez, quien también solicitó el arreglo de las calles del sector. Estamos viviendo unos momentos mal, porque en la cañada, mira cómo está, mira la distancia, hay una distancia demasiado cerca de las casitas que hay por aquí, y eso provoca muchos mosquitos, ratones, siendo cosas, mira, se puede ver cómo está eso. Entonces, queremos que el síndico, la gobernadora, que venga alguien, porque en auxilio de nosotros, porque estamos huérfanos aquí, no se apura nadie por nada, este barrio es el sector Olimpia, necesita de que alguien venga a arreglar las calles, que es un lodazal cuando llueve, y cuando no llueve, un polvazo, y muchos hoyos, y cuando llueve se hace sanjones en la calle, y no se puede conducir porque se cae uno en los motores, o hasta caminando a pie, rebala, y queremos que alguien venga en auxilio de nosotros, que nos holguen, porque nos cansamos de hablar, de hablar, y nadie dice nada. NTN, Robinson Polanco